bueno atentos porque claro el fin de semana no he hecho nada con el club hasta lo dejé tal y como estaba para arriba y entonces pues han tenido la calima o como le llame hoy han fumigado ayer ayer no no toqué nada del club arte pero hoy a las 12 pues el movió el club arte y encendió el motor que se ha tirado el fin de semana sin encenderse no entonces atentos porque había un cambio pero está todo irradiado para fijaros cómo salen los rayos veis desde desde los radares hacia afuera mirar la equis porque esto es ataques escalares cuando pase la inversión no de de magnético a escala entonces esto viene para acá no está equis está así vendría para acá y también ha sabros progresaría para este lado o para arriba no lo sé bueno le doy al play vamos a no variar más o menos venga le doy al play mira como engorda los bordes mira en áfrica y ahí abajo se pone súper lento no sé por qué porque cuando tú lo para la terriba por las 12 horas veis mi zona nada pero aquí se nota aquí se nota y aquí se nota y aquí posiblemente se note porque es lo que arrastra esto también va a engordar esto es una línea de frecuencia que tendrán ahí antenas los radares de aquí luego el que haya tierra de faro de por aquí y otros radares que por aquí por aquí venga el día al play que se ha cargado no sé 12 horas si ya lo todo destrozado todo destrozado pero claro por supuesto llega el tito rafa a su casa enciende el moto y empieza a coger volumen la nube no quiero decir nada jajaja 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 jajaja